¿Y por qué celebrar la conmemoración de los fieles difuntos? No se han ido del todo Pues resulta que entre los primeros cristianos se acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio. La iglesia en los primeros siglos consideró que cada mártir debía ser venerado y comenzó a pensarse en un día en común para todos los difuntos. Ya en el siglo IX el Papa Gregorio IV trasladó gran número de cuerpos de mártires desde las catacumbas y volvió a consagrar la iglesia el 1 de noviembre del año 835 denominándola Santa María de Mártires. También en este siglo aparece la conmemoración litúrgica de los difuntos, herencia de la costumbre monástica del siglo VII de dedicar un día completo de oraciones y plegarias por el eterno descanso de los monjes fallecidos y de los bienhechores de las diversas órdenes. El abad de Cluny llamado Odilon di Mercurien en 998 fija la conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre para todas las abadías de la orden e incorpora una novena previa por los difuntos que comienza a rezarse el 24 de octubre. De ahí la idea se difunde por todos los monasterios de la orden y fue adoptada por Roma en el siglo XVI. De ahí se diseminó por el mundo entero. El libro segundo de los Macabeos en el Antiguo Testamento dice La iglesia llama purgatorio a esa purificación y para hablar de que será como un fuego purificador se basa en aquella frase de San Pablo que dice La obra de cada uno quedará al descubierto el día en que pasen por fuego. La obra que cada cual ha hecho se probarán en el fuego.